Hey que tal gente como estan? Soy Hexos y bienvenidos a un video mas para mi canal Vamos a, como habran visto en el video del video, vamos a darle una repasadita Ya dentro del juego a lo que viene siendo la nueva actualización Bien, ya esta aqui la nueva actualización Esta actualización esperaba de los amigos verdes, bueno verde y robo, pero son algunos robo Tenemos aqui abominación ya en primera instancia, vamos a repasar rapidito algunas cositas que son detallitos Que quizá en los detalles de la actualización no sale, aqui por ejemplo en el pase del futuro que ya lo tenemos Por nada, eso esta bastante bien, eso si hay que agradecerlo, te van a dar a Red Chihulk para que la puedas reclutar No te va a dar, te van a faltar 10 creo para 2 estrellas, pero ahí esta, lo típico de siempre Y el icono de esta vez es el escudo de Capitán América Y entre los escudos, o el escudo perdón, donde esta? Aquí, entre los iconos especiales tenemos estos nuevos, estos 3 El de Hulk, que esta bastante bien, no se que pinta Deadpool, pero ahí esta el de Deadpool, que también esta bastante bien Y el de Capitán América, hubiese preferido que este fuera el de esta semana Este se nota que obviamente es el premium y esta, esta bastante, bastante cool Desde aquí puedo escuchar a Hulk gritar, o sea muy 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 bonito Así que nada, quien se, sin necesidad perdón, de comprarse el pase del futuro este Va a tener a Red Chihulk Claro que para subirla necesitarás un megavale y todo lo demás De esta pantalla creo que nada más ha cambiado Rápido antes de nada, bueno antes de todo, la misión de historia Les recuerdo que vino esta nueva fase Van a ver más, más acá, más historias Pero por ejemplo para desbloquear esta Necesito en mi caso subir a Loki a 70 y a Thor a 70 También a Spider-Man, a Capitán Marvel y a Lobe Snow Que Lobe Snow, por lo menos a 60 nada más, verdad? Gracias a Dios que por ser nativo te lo dejaron a 60, no a 70 Lo cual sería el colmo Entonces Loki y Thor deben de ser nivel 70 para que te puedas desbloquear esto Le puede dar a completar ahora por 600 Lo cual me lo pensaría porque sinceramente subir a Thor y a Loki a 70 Lo subiría porque nadie sabe si en un futuro a Thor lo voy a necesitar O si en un futuro lejano, verdad? A Loki le saquen un tier 3 o algo así Y habrás matado dos pájaros de un tiro Pero todo con calma, yo por ahora lo dejo así Yo diría que esto sinceramente no es para personas nuevas en el juego Esto de acá es para gente que ya tenga mucho tiempo en el juego Tenemos entonces el modo campaña normal Este es para cualquier persona Acceso free, normal, el que todos conocen Este es el modo alternativo que tiene dos dificultades Normal y difícil En la normal te da cierta recompensa No hay nada aquí que te vaya a estorbar Es simplemente un poquito más difícil que el otro Y diferentes recompensas Pero está también el modo difícil Que es de modo difícil o definitivo No sé cómo dice ¿Difícil o definitivo? Ah, definitivo Difícil, vamos a decirlo Pues si te dice que tiene bonificación en especial los jefes Por ejemplo este te da inmunidad al daño de energía Lo cual si por ejemplo yo me meto aquí con Jean Grey y Thanos Probablemente le haga muy poco daño Porque algunas habilidades de Thanos son de energía Aunque predomina más el físico Y todas las habilidades de Jean Grey son de energía Entonces yo tendría que buscar por ejemplo este equipo Por cierto los niveles 70 Si no son 2.5 no aplican No sé si fue que escuché mal o algo así Pero escuché que alguien dijo que tiene que ser Por lo menos 70 Y aquí lo dice claramente Pueden participar personajes categoría 3 O con potencial despertado O sea 2.5 Por ejemplo este está bien Porque este tiene inmunidad de energía Pero no al físico O sea que este va a ir bien Pero si tú solamente tienes un tier 3 Ejemplo Sharon Rogers Es lo típico Pues no podrás ni siquiera pasarte el primer nivel Porque te va a saltar la inmunidad al daño de energía Lo cual me Recomiendo a todo el mundo que pueda pasarse todo esto No voy a hacer video pasándome eso ni nada Porque cada quien creo que es algo un poquito íntimo Por así decirlo No hay ningún truco Simplemente hacerlo Ahora si veo una fase muy 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 difícil Y dicen Ah no puedo pasármela como lo hicieron Lo que sea Pues quizás hubo un pequeño tutorial o algo así Aquí en el modo de historia Se modificaron bastante cosas Y las recompensas están bastante buenas Misión dimensional no han tocado nada Misión épica tampoco Misión heroica tampoco En la parte de desafío El jefe mundial hasta el momento Hasta donde se sabe No se ha tocado nada Los strikers están igual Aunque dicen que no No sé Volví y repito Eso de los jefe mundial siempre es un dilema para mí Porque le cambian cosas Y yo hasta que no lo juego no me entero El tierra de sombras está en labor de mantenimiento Como les había dicho desde el viernes Que el lunes O en la actualización No iba a estar disponible hasta el viernes Entonces si no hicieron su tierra de sombra Después de que se los advertí 500 veces Pues F por ustedes En la arena pues no ha cambiado nada La de batalla de las extremas sigue exactamente igual La sala de peligro es que tiene algo aquí diferente Que tiene nuestro querido amigo Abominación Que ya no me está saliendo Pero tenía un bug que decía de 3 dólares Que los que lo arreglaron O no sé qué pedo Pero ahí decía Salía como en 3 dólares Entonces Ahí está Supuestamente Banner Necesita ayuda para vencerlo Se lo pide ayuda a los X-Men Y por eso sale la sala de entrenamiento Con abominación Vaya excusa En la parte de multijugador No hay nada En la parte de los personajes Que ya le haremos la review Por cierto A todo el que quiera pasarme Los personajes nuevos Para hacerle review Ahí está mi Facebook abajo Por favor escríbeme Para hacerle la review Está aquí nuestro amigo abominación Como vemos Es un super humano ¿Verdad? Super villano Tiene acá La capacidad de aumento De todos los ataques Y aumento de todas las defensas Es un potenciador nato Principalmente para nuestro amigo Hulk Por ejemplo Ok A potencia a todo el mundo Dice aquí Se aplica a personajes de tipo combate O sea Por ejemplo Apocalypse En amor 60% aumento de todos los ataques Pero Aquí abajo La pasiva de tier 2 Se aplica a aliados De radiación gamma Aumenta el daño por impacto En cadena En 20% Cuando atacas O sea Es un mini CTP de energía Más un 45% Del daño De la clase superhéroe Y un 45% De la clase superhéroe O sea Que aquí en potencia De verdad Este main De verdad De verdad De verdad Es a Hulk Porque Esto se aplica Para los de radiación gamma Es decir No se aplica Para 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 Namor O para Apocalypse Red She-Hulk Está bastante buena La verdad También Esto se aplica Ya sola Pero la potencia Bastante bien Eso se aplica A todos los aliados 30% de aumento De la vida máxima O sea De los 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 Y todo el año Se reduce Un 10% Eso sirve Bastante para Para conquista Dolor dimensional Etcétera Y un 65% Aumento Del daño De De Fuego Que también Sirve bastante De liderazgo Para los que Hacen daño Elemental Amadeus Cho tiene Su nuevo Traje Aquí está Su nuevo Traje Y su Tier 2.5 El cual pide A Hulk A Lunasnow Y a Wave Dos personajes Premium Por así decirlo F Por Cho Broly Tenemos aquí A Broly Que le pusieron Un 5% Más De Del Potencial A ver Sin traje Es un 50% Con el traje Gratis Es un 55% Con el traje De los 4 fantásticos Es un 60% Y con este traje De Broly Es un 65% O sea que dentro De 3 o 4 trajes nuevos Tendremos casi Un 80% Aumento Del tipo Varón Para el que no sepa El tipo Varón Pues Si se van acá Te dice El género Este es mujer Por ejemplo Thanos es hombre Si tú te metes A una pelea Contra Thanos Y Jean Grey Y tú la tienes A ella de líder A Thanos le vas a hacer Un 65% Más de daño Pero a Jean Grey Le vas a hacer Y el daño normal O sea no aplica Para Jean Grey Así que todo eso Se queda igual Creo que lo que le cambió Alguna cosita Pero eso lo vemos A profundidad En las reviews Y la categoría 3 De nuestro amigo Sonrisas El Hulk Ahí está Nuestro amigo Sonrisas Hulk pues Es con este traje Super villano Lo cual es una novedad Obviamente Tiene su tier 3 Que está bastante bueno Lo vemos Vamos a ver también A profundidad Lo malo es que le quitaron El liderazgo normal Que le aumenta El 30% Del ataque Y ahora le pusieron Un 24% De todas las defensas También me lo encontro Muy bajito Porque concha Póngale por lo menos Un 50% ¿Verdad? No lo dejen Tan bajito Para ponerle eso Cambió su pasiva Ahora Tiene una segunda vida Durante Cada 150 segundos Aumenta Un 45% De reducción De recuperación Se recupera Un 45% De toda la vida Cuando está Por debajo Del 20% Esto cada 150 segundos Tiene un tiempo De recarga De 150 segundos Entonces me pasa Por leerlo De abajo Para arriba Y normal Normal O sea Sin recarga Ni nada Pues Después de estar Por debajo Del 99% Se aplica a ti 3% De recuperación De la vida Máxima O sea Que siempre va a estar En 100% Si así Él lo desea Porque es Hulk Y porque él quiere Aquí tiene De todo Para ser un tanque Es súper armadura Toda la defensa Un 15% El daño De la habilidad Aumenta Un 35% De la adicional Un 15% Y todo el año Se reduce En un 35% O sea Que es un tanque 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 Habrá que verlo Ya en las pruebas A ver que tal Ya se ofrecieron Por ahí A darme A prestarme Una cuenta Así que Vamos a ver Que tal está Por lo menos Lo de Hulk Ya nuestro amigo Carlos Si no mal recuerdo Nos dijo Que no le iba a prestar Y el que quiera prestar Algún otro Pues que avise Aquí Ha cambiado algo Con los iconos Por ejemplo Esto te dice Si aumenta el daño Y esto te dice Si te da invencible Es decir Esa bolita ahí Así Con muchos agujeros Que parece un panel Un panel de abejas Son lo que te dan Invencible Ven Pero los que tienen Esa espada Pues te dan Aumento del daño Entonces Es más fácil Para mi ahora Decirle a la gente Hey chicos Los obeliscos Que tienen que buscar Son los que tienen Las espaditas Para arriba Miren Miren Las espaditas Para arriba O algo por el estilo Pero miren Todo lo que tienen La espadita Para arriba Tienen aumento Del daño Y lo que tienen El panal De abejas Aquí está Pues Invencible No hay mucho Los demás No son importantes Y por lo tanto No le pusieron Iconos Y Creo que Nada más Todo se quedó Fuera de ahí Creo que todo está normal Esperar a que Tierra de sombra Se habilite Déjame hacer Mi jefe mundial Que me faltan 40 minutos Para el reinicio Y creo que Eso es todo Es solamente Una repasadita Recordarles Y para recordarles Obviamente Que si quieren una review O quieren hacerle review De su cuenta Dentro O sea Al personaje Dentro de su cuenta Pues Pueden escribir En las redes sociales No exijo mucho Pero si Algo estándar Es decir Que por lo menos Sea tier 2 El personaje Que con eso es suficiente Si es un traje nuevo Por lo menos Que sea tier 2 Si es un personaje nuevo Por lo menos Que sea tier 2 Ya sea Red She-Hulk O de a de por si Obviamente Abominación Pero tier 2 O por lo menos Que dentro de la review Yo pueda subirlo a tier 2 Para entonces hacerlo Primero nivel 60 Y luego el tier 2 Pero vuelvo y repito No exijo mucho Lo que pasa es que No quiero hacer Por ejemplo Una review De un personaje Nivel 60 Sin nada Nivel 60 Porque no vamos a ver Nada del personaje Vamos a ver un personaje Nada Las habilidades quizás Y si es para eso Para ver habilidades Recuerden que podemos Simplemente agarrar Me voy aquí Me voy a habilidad Y le doy a probar habilidad Y me va a entrar En una bella y hermosa sala En donde yo puedo probar Las habilidades del personaje Que si se trata de eso Ahí lo puedo probar Entonces a nivel 60 Sin equipación Sin obelito Sin disco Sin ISO Sin nada Pues yo no voy a probar Nada del personaje Que se muera por ahí Quedar decepcionado Sin haber necesidad Porque pondré mil excusas Pondré no Porque recuerden Que nivel 60 No porque recuerden Que no tiene el tier 2 No porque las habilidades No están subidas No porque no tiene ISO No porque no tiene Uro Entonces van a haber Tantos peros Que será algo muy Será una review Muy, 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 muy sosa Entonces no me gustaría Traer ese tipo de contenido Y tampoco me gustaría Negarle la review A alguien que venga Con todo su amor y cariño A querer ofrecerle el personaje Entonces lo digo Desde ahora en el video Para evitarme ese mal rato Así que nada chicos Si me van a prestar la cuenta Por favor Que sea Por lo menos Tier 2 Ya eso de que esté súper equipado Con un CTP de ira Que el traje esté en mítico Nada de eso me interesa Lo que me interesa Por lo menos Tier 2 Que así tenemos la base del personaje Bien plantada Y sabemos si no lo vamos a comprar o no Por ejemplo Yo tengo aquí para comprarme un traje Ahora yo quiero ver la review Para ver cuál traje me compro Si vale la pena al 100% el de Hulk Ya que tengo a Namor por ejemplo O si me compro el de Broly Para tener una mejor potenciadora O qué pedo Entonces todo depende Muchísimas gracias por llegar hasta aquí Si has llegado hasta aquí Claro está Si no no puedes escucharme Así que muchísimas gracias Por llegar hasta aquí Si te gustó el video Deja tu like Suscríbete y comenta Si no Ya sabes Te va a caer abominación de noche Y te va a dar los pies Así que nada Muchísimas gracias chicos Y nos vemos en un próximo video Bye bye